Hola mis amigos y amigas, en el día de hoy hablaremos de una planta que casi todos conocen, pues es una excelente productora de flores. Les hablo del calanchoe. El calanchoe es una planta perenne, es una suculenta que cuenta con muchísimas especies y algunas florecen y otras no. Existen algunas especies de calanchoes conocidas con otros nombres, como por ejemplo el aranto o las especies floridas que tienen por nombre calanchoe o calandiva, en dependencia de sus flores y son dobles o simples. Antes de continuar voy a pedirte que te suscribas si aún no lo has hecho. Actives la campana de notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir mis vídeos. Regálame tu like y déjame tus dudas y sugerencias en los comentarios. Y ahora sí amigos míos vamos a nuestro tema de hoy. Hoy les hablaremos de esta hermosa planta, de sus características, su cultivo, sus formas de abonarla y sus enfermedades más comunes. Es muy común oír. Cuando la traje a casa estaba muy linda, llena de flores. Después no ha florecido más nunca y cada vez está más fea. Las hojas se están poniendo amarillas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál abono debo usar? Quédate conmigo hasta el final del vídeo, pues te responderé estas preguntas y aclararé otras dudas. Tiene como nombre científico calanchoe blofeldiana, aunque es más común llamarla calanchoe, flor de la fortuna o flor de la felicidad. Es originaria de Madagascar. Es una planta muy usada para regalos entre amigos y parientes, por lo linda que es. Al ser una suculenta lleva poco riego. Es una planta muy resistente a las sequías. No debes regarla con mucha frecuencia, pues podrías hacerle daño. La regalarás una vez a la semana, tanto en invierno como en verano. Es una planta a la que le gusta mucho la luminosidad, aunque se acostumbra bien a locales poco iluminados. Si la tienes dentro de la casa, de vez en cuando sácala y ponla del sol un rato, aunque debes colocarla de forma tal que los rayos del sol no incidan directamente sobre ella. ¿Qué hacer para que mi calanchoe vuelva a florecer? Bien, sucede que a veces la compramos o la recibimos como regalos y está bella, llena de flores, ya sean blancas, rojas, amarillas o rosadas. Pero después de un tiempo, las flores se secan y las plantas se ponen feas. Primero vamos a cambiarle la maceta por una mayor. Cambiaremos la tierra por otra ya abonada y llena de nuevos nutrientes. Al trasplantarla, nos fijaremos en las raíces a ver si están saludables. Podaremos la planta. Esto es, con unas tijeras pequeñas, cortaremos y desecharemos todos los gajos y hojas secas. Así como las flores ya marchitas. Y esto que diré ahora es de suma importancia. Vamos a estresarla. Pero ¿cómo se hace esto? Bien, es bien sabido que el calanchoe es amante de la luminosidad. Ok, vamos a privarla de esa luz que tanto ama. Pero no totalmente, sino que la vamos a restringir a la mitad. Taparemos la planta diariamente con una caja de cartón. La destaparemos cuando ya hayan pasado las horas más luminosas del día. La planta se sentirá agredida. Lo interpretará como que está en peligro. Y poniendo en práctica su instinto de conservación, sacará todas sus reservas y florecerá. Sustrato Se dará bien en cualquier sustrato siempre que no esté muy compactado y tenga un buen drenaje. Pero el sustrato ideal para el calanchoe es el arenoso. Recordemos que es una planta del desierto. ¿Cómo vamos a preparar el abono? 1 litro de agua. La cáscara de 10 plátanos fruta. 10 cascarones de huevos y medio kilogramo de borra de café. Se muelen los cascarones de huevo y las cáscaras de plátano. Luego se mezclan con la borra de café y el agua. Se va a dejar reposar por 7 días en un rincón oscuro. A los 7 días se cuela y se riegan las plantas con ese líquido. Esto se hará cada 45 días. Ojo, este abono es orgánico, no lleva ningún producto químico y se puede usar en cualquier tipo de plantas. Y ahora hablaremos de algo triste. Pero no por eso debemos obviarlo. Se trata de algunas enfermedades que pueden afectar a nuestro calanchoe y cómo combatirlas. El ácaro rojo y la cochinilla. Estas son las plagas más comunes que el calanchoe presenta. Y es bastante simple combatirlas. 10 mililitros de jabón líquido neutro mezclados con un litro de agua. Ponerlo en un pulverizador y fumigar la planta. Luego retirar los ácaros y las cochinillas con un cepillo de diente que ya no uses. Pero hay algo más serio que puede atacar a nuestro calanchoe. Y es un hongo. Llamado Phytophora captorum. Este hongo causa la pudrición del cuello y de las hojas. Partes del tallo y la raíz. Es muy agresivo. Cuando lo detectes, debes separar urgentemente la planta de otras plantas. No solo de los calanchoes, sino también de otras plantas. Esta grave enfermedad se presenta mayormente por exceso de humedad y por suelos mal drenados. O tal vez la planta ya vino con el hongo cuando la compraste. El único remedio posible es sacar la planta completamente e introducirla por una hora en agua de bicarbonato. Luego elimines las partes afectadas y resembrarla en sustrato y recipientes nuevos. Luego vas a comprar un antifúngico y vas a fumigar la planta. Y hasta aquí mis amigos, el video de hoy. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte y comentar. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado este video, suscríbete, regálame un like y próximamente tendremos más videos explicativos.